hola amigos de youtube como están yo soy nrgamer1873 y ahora si estamos con un nuevo vídeo y también va a ser como opción en el título o en el aviso este también son agradecimientos porque vengo a agradecerles a los que me han seguido en mi página de facebook en realidad en realidad ya son 70 seguidores en total en mi página de facebook en serio muchas gracias por seguirme en realidad iba a agradecerle a los 50 seguidores pero gracias a los que me han seguido porque son más de 50 seguidores y ahora en total se me refiero creo que son 70 seguidores por porque ahorita voy a poner acá en la pantalla una captura sobre cuánto seguidores hay en mi página de facebook y también aparte la cantidad de likes en serio muchas gracias en serio no me lo iba a imaginar pero está bien ya y como iba a decirles también este va a ser un aviso también para que porque creo que hagan sus preguntas porque ya nos vamos a acercar a los ya quise en poco tiempo nos vayamos a acercar a los 173 suscriptores y quiero responder las preguntas que ustedes quieran hacerme hagan sus preguntas las preguntas que quieran y también aparte voy a responder algunas preguntas pasadas o sea que me han respondido un comentado en el año anterior en el 2020 así o sea hagan cualquier pregunta las que ustedes quieran es decisión de ustedes y donde me lo pueden preguntar en los comentarios o si quieren también me pueden comentarme en mi página de facebook aunque muchos ni me hablan pero bueno yo voy a estar dejando todas de sus preguntas y nada espero que les vaya a gustar solo espero que les vaya a gustar esta pregunta eso porque ese video se va a llamar va a ser un nrgamer1873 responde y nada y nada así que pueden hagan solo hagan sus preguntas nada más o sea que que es lo que voy a hacer en el canal acerca de mi también de donde vivo que edad tengo cuantos años tengo y cuando nací esas cosas me pueden hacer y espero que les haya gustado este video y si les gustó no olviden dejar su like comentar acá abajo en los comentarios ya saben y si les ha gustado este video no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les vaya a avisar cada vez cuando yo subo un nuevo video y no olviden que en mi página de facebook que está abajo en la descripción para que me sigan ya saben en serio ahora ya en realidad ahora ya somos 153 suscriptores y esperamos llegar a los 173 suscriptores para hacer el especial y responder las preguntas que ustedes me quieran hacer así que hasta el próximo video adiós que la pasen muy bien